El asfaltado de las calles de San Francisco de Macorís ha sido una de las principales reivindicaciones levantadas por los grupos populares en frecuentes jornadas de lucha, incluyendo la pasada huelga que paralizó el municipio por casi dos días. La lucha y la campaña parece que motivaron al gobierno de Danilo Medina a anunciar e iniciar un programa de asfaltado de las calles de los barrios y urbanizaciones de San Francisco de Macorís, pero el proceso parece encaminarse a ser un motivo más de frustración. Porque nosotros decimos que para que un trabajo quede bien hecho, tienen que preparar, por ejemplo ahora, en el asfaltado las calles. Tienen que demoler el asfalto viejo a nivelar y entonces echar el asfalto. Hay sectores, principalmente la avenida Libertad, que tú la ves alta, pero tú sabes por qué, en alguna parte se ve bien, en otra parte muy alta, casi encima del contenido. Pero es por la hondonada que tiene el asfalto viejo. Si ellos le pasaran una pala o una retrocavadora y luego allanaran con un rodillo lo que son las vías, el asfalto queda bien y puede durar más tiempo que el que se espera, porque nosotros esperamos que dos meses que va a durar. Mira, ciertamente el asfaltado que se ha estado tirando en los últimos días en San Francisco de Macorís es fruto de la lucha. Ahora bien, nosotros no entendemos cómo el dinero de este pueblo lo han estado tirando por la borda. Y nosotros decimos que no estamos en desacuerdo, que urbanizaciones que nunca han luchado, que muchas veces el sector privado que la construye y después se la dejan, que pase el tiempo para que sea el Estado o el Ayuntamiento que asuma todos los servicios y todas las demandas que necesita. Son asfaltadas, pero un asfalto de muy buena calidad. Sin embargo, los barrios que han estado en protesta, que han estado exigiendo por tiempo, le han estado tirando un asfalto, diríamos nosotros, una porquería, como dicen en el agro popular. Hay lugares donde tiran el asfalto y ni siquiera un rodillo le pasan para comprimirla, para que la calle o el asfalto quede bien pegado a la tierra y no se vaya en lo inmediato. La chapucería y la premura son más que evidentes. Estas son las imágenes del sector de Ugamba, en donde parece que la prisa dominó la planificación y el cuidado en el asfaltado de algunas de sus calles. Nosotros lamentamos esa situación. Creemos que las autoridades deben entender que a este pueblo no les sobre dinero, que a este pueblo le ha costado mucho cualquier obra, cualquier asfalto que se tire. Y deben, si van a hacer la cosa, hacerla bien. Porque de lo contrario, en pocos meses ya estarán esos barrios, o esas calles más deterioradas que los que estaban antes de tirar ese asfalto y van entonces a continuar la protesta y van a continuar la lucha por esa misma demanda. O sea que nosotros llamamos a que mejor asfalte menos o que se queden más sectores sin asfaltar, pero donde lo vayan a tirar, que lo tiren de buena calidad para que dure mucho y los moradores puedan tener un asfalto de buena calidad. Aunque se necesitaría un estudio técnico para determinar si ciertamente hay diferencia entre la calidad y el grosor del asfaltado que se está usando en las urbanizaciones en comparación con la que se está utilizando en los sectores populares, una comparación gráfica entre la reciente asfaltada calle principal de la urbanización Piña y la de las calles del sector Los Maestros, mueve a preocupación a cualquier observador imparcial. Mira, por ejemplo, recibimos una denuncia de Los Maestros, la urbanización Los Maestros, y dicen que hay parte que ya se está hundiendo. Pero ¿tú sabes por qué? Porque habían baches y no lo corrigieron, no sacaron ese lodo y lo echaron encima. Pero así está pasando en los ríeles abajo, que también hay problemas. Hay problemas porque eso ni siquiera se limpió, se rellenó para echarlo, sino ¡fraa! Salí del paso. Todo parece indicar entonces que propósitos politiqueros han neutralizado los efectos positivos de este plan de trabajo, lo que también se revela en el hecho de que tal vez con la intención de dar la impresión equivocada de que se está favoreciendo a toda la ciudad en su conjunto, lo que se verifica es que en cada sector o urbanización se asfaltan solo algunas calles, luego de lo cual los equipos son trasladados a otras zonas. Claro, mira, nosotros hemos visto esa parte y esa situación de que se le está trabajando por calle y no se están asfaltando los sectores o las urbanizaciones completamente. Nosotros sabemos que si no se vea presionado, si no se vea luchado, si no se vea movilizado, este pueblo tampoco había tirado nada. Ahora, nosotros también comprendemos y entendemos que es un asfalto electoral, un asfalto de campaña lo que se está haciendo y lo que quieren es callarle la boca o salir del paso en estos días de la coyuntura electoral que estamos viviendo. Yo creo que eso no va a traer buenas consecuencias porque nosotros estamos en pie de lucha aún después de la elección y en medio de la elección. Yo creo que los sectores que el pueblo de San Francisco de Macorís necesita merece mejor suerte que la que tenemos. Eso es como una burla lo que las autoridades están haciendo. Nosotros le dijimos a los líderes comunitarios que no permitieran eso, que no lo permitieran, pero hay situaciones graves. Con lo de azar cuando llueve y polvo en estos tiempos ahora, que hace calor, hace brisa. Entonces ellos, ven eso como una salida, pero nosotros lo hemos llamado, le hemos dicho que por favor defiendan lo que es su liderazgo, lo que son sus sectores y que estas autoridades lo que han hecho es hacer su cosa antojadizamente. Pasó como aquí, en el Águila, que afectaron muchísimas calles, pero la principal no, aquí es que ya, ahí está. Ustedes van a salir a la Avenida Libertad, aquí por el Águila, y la principal no sirve. Y mira, uno de los sectores que más se atraca es ahí en el Águila, por las condiciones de la calle, al igual que en las urbanizaciones. Mira esa almanza, ahí se atraca muchísimo. Entonces las urbanizaciones se están atracando mucho, las trabajadoras están atracando, pues por las condiciones de las calles. No pasa mucho vehículo, lo que entran son esos motorritas y son los que atracan después de su pertenencia, principalmente a las amas de casa, cartera, todo. Pero nosotros, con ese asfaltado, señores autoridades, no estamos de acuerdo. Ustedes están allantando, ustedes están haciendo creer. Ustedes lo que quieren es jalar votos. Y así, ustedes están perdiendo más votos que los que pudieran conquistar. Esperemos que estas aprehensiones sean despejadas y que al final se demuestre que hay un esfuerzo serio, coherente y sostenido de las autoridades, y no simplemente otra estrategia electorera para engañar a incautos y recolectores de votos para asegurar cuatro años más de desidia y dejadez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!